César Frank César Frank nació en la ciudad de Lieja, ubicada en la región francófona de Bélgica. Su padre, Nicolás, era un pequeño burgués cuya máxima aspiración era ver a sus hijos transformarse en artistas de renombre. Con ese objetivo, lo sometía a largas y estrictas sesiones de práctica instrumental. Las exigencias, aunque excesivas, dieron el resultado esperado. César se convirtió en un excepcional pianista y su hermano Josef en violinista. Frank ingresó a los ocho años al conservatorio de su ciudad, institución en la que rápidamente destacó. En 1835, tras una exitosa gira por Bélgica, emigró junto a su familia a París. Mientras tramitaba la nacionalidad francesa para poder matricularse en el conservatorio, tomó clases de piano y de composición. Entre 1837 y 1842, cursó su educación formal, durante la cual se adjudicó toda suerte de galardones. A pesar de las evidentes dotes que Frank exhibía como compositor, Nicolás seguía obsesionado con que desarrollara una carrera de virtuoso. Así, lo forzó a realizar más tours. No obstante, su éxito fue moderado. En 1847, Frank se enamoró de Felicité Sayot, quien era hija de actores de la comedia francesa. Esta relación, mal vista por su progenitor, lo motivó a rebelarse y abandonar su hogar. Tras contraer matrimonio, Frank pasó por un largo periodo de precariedad económica, que se vio acentuada por la Revolución Francesa de 1848. Trabajaba como organista y a veces como pianista acompañante. Labores que constituían casi sus únicas fuentes de ingresos. Además de su inestable situación económica, debió enfrentar una tragedia. Dos de sus cuatro hijos no sobrevivieron a la infancia. En 1853, producto de estas contrariedades, sufrió un colapso nervioso y tuvo que viajar a Suiza para sanarse. Tiempo después, ocurrió un hito decisivo en su vida. Gracias a un amigo, consiguió un puesto como organista y chambre, cargo episcopal de quien dirige el coro en una catedral, en la Basílica de Santa Cleotilde. Este lugar ostentaba un excelente órgano, fabricado por el famoso Caballé Col. Gracias a su nuevo empleo, danó fama como improvisador y retomó la composición. Asimismo, a finales de la década de los 60, comenzó a atraer un círculo de seguidores y alumnos, entre los cuales se encontraban Paul Ducasse y Vincent Dandy. Tras la guerra franco-prusiana, el gobierno francés se esmeró en fomentar las artes nacionales, en aras de reconstruir el espíritu patriótico. Frank, por aquel entonces, había empezado a impartir clases de órgano en el Conservatorio de París. Sin embargo, sus clases se centraban más bien en la improvisación y la composición. Aunque no era apreciado por algunos de sus colegas, quienes lo consideraban demasiado amable, nadie dudaba de su desempeño. De su cátedra surgió una nueva generación de compositores franceses, animados por la búsqueda de una identidad para la música francesa. En sus últimos años, Frank fue muy prolífico. De hecho, compuso la mayoría de sus obras más célebres en su periodo de madurez. Destacó en el ámbito orquestal y sinfónico, como también en el de las obras de cámara y parateclados. Además, desde 1886, presidió la Sociedad Nacional de Música, lo cual acrecentó su reputación. Desafortunadamente, en 1890 fue arrollado por un ómnibus conducido por dos caballos. Después de aquel incidente, su salud empeoró y al poco tiempo falleció de una pleuresía. El aporte de Frank a la música francesa fue enorme. Como proponen Graut y Palisca, fusionó el contrapunto al estilo barroco con la transformación motívica de Liszt y las armonías bagnerianas. Y al mismo tiempo, trabajó con la unificación cíclica mediante el retorno de temas. Además, extrapoló estas combinaciones al órgano, instrumento para el cual produjo música de novedosas texturas. En definitiva, César Frank instauró un nuevo estilo composicional, al aunar una sonoridad levitante e improvisatoria con una solidez estructural que, hasta entonces, era propia de la escuela germana. Gracias por ver el video.